Bueno, hoy es un día realmente importante, no solamente para el deporte, sino también para la juventud, para los chicos, ¿no es cierto? Sí, ya, bueno, buenos días, gracias Cristina por venir. Sí, para los padres, yo represento un poco a los padres que tomamos la aposta del club. Y nuestro objetivo era, bueno, mantener el deporte, darle una opción a los chicos, otra opción diferente. Es un deporte, la verdad, que es muy lindo, muy inclusivo. Y también aprovechando que Salto tiene la posibilidad de pertenecer a una liga que es muy importante, como la de Pergamino, donde hay siete equipos, hay uno en Colón, hay uno en Arrecif, uno en Roja, con lo que permite que haya competencia y que los chicos puedan salir de Salto, viajar, que eso también hace que para ellos sea una muy buena experiencia, que se integren. Así que el desafío fue tratar de mantener, hoy tenemos 80 chicos, muchos lo ven por el lado deportivo, yo también lo veo por el lado social. Creo que tenemos que incluir los chicos en el deporte, además de darle competencia y darles una disciplina, los forma para el día de mañana. El día de mañana nosotros vamos a necesitar empleados para las empresas, vamos a necesitar dirigentes que hagan, sigan la aposta. Entonces, que los chicos puedan tener todos los días un día de entrenamiento, que puedan viajar, esa disciplina permite que se vayan creciendo y desarrollando. Así que la verdad hoy tenemos categoría de U17, chicos de 17 años hasta 9. Dos U15, U13 y después tenemos mini y pre-mini, como están los chicos acá en el playón, que en realidad ellos van a ser los beneficiados de esta etapa, porque los U15 y U17, al no haber participado en los años anteriores, son los que se van a tener que sacrificar, yo digo deportivamente. Yo vengo de otro deporte, siempre juego al fútbol, y soy crítico en el concepto de los resultados, no hay que verlos nada más que, digamos, deportivos, sino hay que buscar resultados en qué personas formamos, en qué chicos vamos formando, y también es importante ganar. Pero más importante es que tengan una disciplina, que sepa que para ganar hay que esforzarse, que ganar significa prepararse, significa un montón de cosas, que es lo que nosotros vamos en camino. Y trabajar en equipo también. Y trabajar en equipo, que es un poco lo que nos está pasando hoy como sociedad, estamos muy desintegrados, porque me parece que hemos agarrado el atajo de buscar resultados inmediatos, sin transitar lo que para mí es más importante, que es el estar juntos, cumplir horario, respetar al otro compañero, saber que los sábados, si falta alguno, porque se durmió, está perjudicando a nosotros los chicos que hicieron un esfuerzo en ir. Así que bueno, por eso un poco la alegría es eso, porque bueno, los padres la verdad que acompañan. Y también acá voy a invitar, yo a veces molesto a muchos comerciantes o amigos, pidiendo ayuda, pero básicamente esa ayuda es para todos los chicos. Es un club sin fin de lucro. Lo que queremos es tratar de darle continuidad. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Bueno, nosotros felicitamos por esto, y la verdad que los vamos a acompañar para que la gente sepa si algún chico también se quiere inscribir, que se acerque. ¿Ustedes están practicando aquí? Estamos practicando, en realidad la semana que viene estamos haciendo gestiones para practicar en la técnica. Ahí van a practicar todas las categorías grandes, 13, 15, 17. Estamos haciendo un convenio con la técnica para tratar que chicos de la técnica vengan. Así que bueno, yo creo que la semana que viene estaríamos entrando a la técnica. Y acá en el CEF está lo que es el basque, los talleres de basque que pertenecen al CEF, y Pampa entrena los viernes. Así que después te voy a pasar bien los horarios, cuando tengamos bien el... Hasta ahora la verdad los chicos, los profes hicieron sacrificio, entrenando los playones. El año pasado en pleno invierno, 8 de la noche, 9 de los chicos, pero bueno, la verdad que lo que más te lleva a tratar de hacer un esfuerzo es el entusiasmo de los chicos, que me parece que es lo que tenemos que tratar de darle, nosotros como grandes, tener la responsabilidad, con un poquito que pongamos, darle a ellos la posibilidad de transitar esta etapa de la vida, que es importante.